A Robert Eggers, director y guionista canadiense de 38 años, podríamos incluirlo perfectamente en la lista de jóvenes talentos que ha dado el género de terror de este siglo, junto a otros como Ari Aster, James Wan o Jordan Peele. Su debut, La Bruja, en 2015, obtuvo excelentes críticas y estuvo en casi todas las listas de lo mejor de ese año. Siendo una cinta de terror, se alejaba demasiado de los clichés del género y veíamos en ella ciertas cosas que le acercaban más a otros géneros. En 2019 estrenó su segunda película, El Faro, una cinta que si bien podríamos tildar también de terror, el ejercicio que aquí hacía Eggers era más cercano al drama psicológico, con tintes de fantástico y con una atmósfera asfixiante y malsana. Su nueva película, El Hombre del Norte, estrenada esta semana, es otro giro de tuerca en la corta pero intensa filmografía de su director. Con El Hombre del Norte, no solo se aleja por completo del terror, salvo en alguna que otra escena, sino que consigue que una superproducción de casi 100 millones de dólares se convierta en su película más intimista hasta ahora. Lo que logra Eggers no es solo una cinta repleta de violencia, vísceras y sangre. Es capaz de meterte de lleno desde el minuto uno en una época en la que la higiene brillaba por su ausencia y unas creencias divinas rozaban lo absurdo. Claro ejemplo de ello es que incluso unas bestias repletas de testosterona creían que un espíritu maligno asesinaba sin pudor a sus familias. El Hombre del Norte es una experiencia que nadie debería de contarte y debes de experimentar por ti mismo en la pantalla de cine más grande que haya en tu ciudad. Todo el metraje de esta cinta es digna de entrar en el Valhalla, con una atmósfera inmersiva e hipnótica, con un ritmo electrizante que no decae en ningún momento. Repleta de una belleza brutal e inquietantes momentos de paranoia y delirio, El Hombre del Norte es un ejemplo de cómo hacer cine realista apegado a la historia, pero sin caer en modernismos baratos que puedan desequilibrar el resultado final de la cinta. Robert Eggers confirma lo que ya se presagiaba y se consagra como un director capaz de dirigir cualquier cosa que se proponga. Brutal, hipnótica y con un montaje sonoro y visual apabullante, El Hombre del Norte es ya una de las mejores películas de este año. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compartanlo con sus amigos.